Se vive, se siente, Leonel está presente, todos a Bolívar de nuevo, acá los espero. Profe de la Pava, ¿cómo le va? Buenas tardes. Javier, buenas tardes, un saludo muy especial a ti y para todos tus colegas y a los oyentes. Bueno, lo vamos a involucrar primero en el tema que traíamos que es el tema si al técnico lo respaldan en las ruedas de prensa los jugadores o lo deben respaldar en el terreno de juego. ¿Su experiencia qué le dicta? Pues Javier, es en la esencia y en la oficina que es, en la cancha. Esa es nuestra cancha toda la vida, donde entrenamos, donde se desarrollan todos los conceptos, todos los conceptos prácticos sin lógicamente descuidar lo que es la parte teórica del trabajo. Pero indudablemente es en el terreno de juego, claro que sí. Yo recuerdo que usted manejó una selección preolímpica, tal vez una que estuvo en Chile, en la Serena, ¿cierto o sí? Sí, Javier, 2004, 2004, esta selección en esa coca se clasificó a Argentina con Bielsa, donde estaba Macherano, Tevez, eran como los insignias de esa selección y Paraguay. Ya, y el respaldo de los jugadores, usted lo sintió en el terreno de juego. La diferencia, por supuesto, era abismal entre, en esa época, entre el nivel del jugador de esa edad argentino al nivel del jugador colombiano, y la respuesta está en las transferencias. Hoy están buscando jugadores colombianos por todos lados, para llevar a Argentina. Antes buscábamos de Argentina para traer a Colombia. Sí, Javier, seguramente el fútbol se ha cambiado, indudablemente, dentro de unas estructuras, por ejemplo, hoy se manejan las redes, todo el mundo conceptúa, todo el mundo opina en un tema que hay licencia para eso, ¿no? Y lógicamente todo lo que implica, todo lo que tiene que ver con transferencias. Yo, por ejemplo, en esa época no vi un solo empresario en el torneo. Hoy día seguramente todo lo que tiene que ver con los procesos de scouting de todos los equipos del mundo, el seguimiento de jugadores, las evaluaciones por el tema tecnológico, hoy día cada vez son mucho más acertadas en todos los aspectos. Y eso, lógicamente, implica variables, ¿no?, dentro del proceso. Yo tuve algunos inconvenientes en el proceso, de no era fácil que facilitaran los jugadores. Entonces, la preparación de la preolímpica siempre es un poco compleja, empezando que no es una estructura de torneo FIFA. Entonces, es más de Comité Olímpico Internacional. Y es complejo, es complejo. Yo te diría que si tengo otra propuesta nuevamente, una preolímpica, no la aceptaría personalmente. Creo que tiene que reunirse una serie de características importantes para poder competir, y más hoy día en la complejidad que se representa de lo que es vestirse con los colores de Colombia, la representación de un país. ¿Como cuáles condiciones serían, el profesor Reddera Pava, aquí hablando hipotéticamente, que no le desarmen la selección en medio campeonato, que se va la gente con la maleta lista, pero para abandonar la concentración en medio del torneo? Sí, lógicamente. Todos esos ingredientes y aspectos son importantes. Hay muchos aspectos estratégicos de planificación de este tipo de torneos. Nosotros, por ejemplo, llegamos y yo no sabía que en el mismo hotel íbamos a estar con las mismas selecciones rivales. A nivel de torneo de FIFA, por ejemplo, cada selección tiene su propia concentración individual, donde seguramente se alejan muchos aspectos variables que no son las ideales. Y muchas cosas. El fútbol ha cambiado. Hoy día una selección lleva a su propio chef, preparan su propia alimentación. Hay muchas cosas que se juega y hay muchos intereses. Y manejar entornos hoy día para un entrenador se requiere de mucha habilidad estratégica y tener muy buen manejo frente a este tipo de situaciones. Se vuelve como un gerente general frente a lo deportivo, porque está alrededor de muchas cosas que tiene que manejar. Ya, para un buen entendedor, pocas palabras bastan. Es decir, lo más complicado es espantar empresarios, de pronto dirigentes que van a la concentración, averiguar por qué no me pusieron el pelado mío hoy. Claro, intereses personales, particulares, económicos. Y yo le digo que también hay interés, porque ese fue uno de los puntos críticos del fracaso de la selección colombiana en Los Ángeles, en el 94, las luchas regionales con los periodistas calentándole el parche al técnico que a vos por qué no te pusieron, si vos sos mejor que fulano de tal. Todo eso, ese es un entorno, pero será para otro debate. Porque sé que tiene el tiempo contado, profesor de la Pava. Ya está un poco más tranquilo, ya siente después de que dieran su número telefónico, lo hicieran público para que los vándalos tuvieran entretenimiento y ya se siente más sosegado o no? Sí, Javier, yo creo que todas estas cuestiones generales y lo que estamos viviendo, pareciera que todo esto se normaliza, todo lo que son amenazas, la corrupción, la violencia. Nuestro país merece otro rumbo, otro enfoque de nuestra sociedad y pues nosotros, dentro de todo este camino, dentro del fútbol aficionado y después en el fútbol profesional, no habíamos vivido una situación de estas. Lógicamente que lo más importante ahora es que nuestra estructuración de este equipo, llevamos muchas semanas en esta construcción del equipo en cabeza de nuestro comité ejecutivo, de los dirigentes que a pesar de todas las situaciones que ustedes conocen de la institución hoy día, se ha hecho un esfuerzo importante y creo que estratégicamente los dirigentes han sido muy inteligentes, muy diligentes porque seguramente cuando hablamos de algunos nombres que han llegado inicialmente, pues no era fácil de pronto entender al final que pudieran llegar, pero creo que al final la gestión se ha desarrollado, hemos podido traer jugadores importantes en el nombre, que hoy día nos toca, por ejemplo, irlos poniendo en su forma deportiva y en la colectiva lo mejor posible, el caso de Harlan y el caso de Andrade, hemos tenido jugadores en la estructuración que nos permita tener un equipo con un carácter importante porque lo requerimos para competir a alto nivel y estamos en esa construcción y cohesión de equipo de que al final por lo menos 8 o 9 al mismo tiempo piensen igual en una acción de juego y eso sería importante irlo ganando, ya poco a poco lo vamos construyendo, pero lo interesante y el reto y el desafío en estas primeras fechas era poder sumar mientras podemos construir mucho mejor la idea de juego y esos puntos son vitales en este momento, pero contento y lógicamente para adelante y enfocándonos en lo que nos corresponde. Profe, un saludo muy especial. Hemos tenido el conocimiento de que uno de los jugadores posiblemente transferibles para el Deportivo Cali es el chino Sandoval y que incluso no ha habido acercamientos por él. Primero preguntarle qué sabe de esto y bueno, de la baja de él, qué tan delicada sería para usted. Profe, y una segunda, si me permite. Una cosa es cuando a uno lo critican cuando no está dando resultados, cuando las cosas no están saliendo bien, pero si uno mira sus números, ha tenido la mejor campaña de las últimas tres temporadas, hace un buen arranque de torneo y veo que todavía siguen las piedras encima de usted. ¿Dónde usted encuentra fortaleza, profe, para seguir comandando este barco cuando le está yendo bien y de todas maneras le siguen dando? Bueno, la ida de Luis no sería la primera ni va a ser la última en el desarrollo yo como entrenador de un equipo de fútbol. Seguramente hoy la dinámica del fútbol es esa. Los buenos jugadores, los excelentes jugadores y lo que va marcando una diferencia en algunas posiciones, en cualquier posición del mundo, desde el arquero hasta el punta, el nuevo goleador, pueden ser transferibles. Entonces, estamos en este momento enfocándonos en un tema colectivo. De hecho, si hacemos un análisis de los siete goles que hemos marcado en estas tres fechas, somos un equipo altamente goleador con Junior, con Millonario, si no me equivoco, también tienen siete. Los goles los han marcado diferentes jugadores, a excepción de Córdoba, que repitió, marcó en Valledupar, marcó ahora el martes contra Fortaleza. Los otros cinco goles son de diferentes posiciones, sobre todo que en ese aspecto los centrocampistas van a ser importantes. Ese es un trabajo que hemos hablado con el equipo desde que llegamos. Nuestra cuota de gol debe llegar desde todas las posiciones. Tenemos con qué hacerlo porque son jugadores de gran calidad, desde los laterales, desde los centrales en las pelotas ofensivas, la pelota quieta, los volantes llegando, los extremos llegando, el nueve, lógicamente, en su función natural, que es el del gol. y si ha llegado el caso, se va Luis, que sí, lógicamente, entiendo, hay unas posibilidades, pues miraremos a ver cómo podemos ubicar otro nueve dentro de, lógicamente, el mercado, que no es fácil, menos para la consecución de un jugador con gol. Y referente a lo otro, yo creo que nosotros, los entrenadores, cada vez estamos más expuestos a este tipo de cosas. Yo creo que al final, el mejor antídoto y la mejor vacuna de todo este proceso es que los resultados se vayan dando. Dentro de la planificación, pues lógicamente, uno quisiera tener nueve de nueve, pero para las circunstancias y el momento del equipo haber empezado con un par de empates afuera, que por ahí de pronto en Valle del Parc pudo hacer diferente, creo que está dentro de lo planificado y la victoria ahora del local. Mientras el equipo pueda generar, como se decía anteriormente, una media inglesa, lógicamente, vamos a estar arriba y no me cabe la menor duda que el equipo va a consolidarse más, más fuerte. El año pasado nos costó mucho de visitantes en varios partidos, pero que indudablemente para el arranque en un calendario que para nosotros es la primera vez empezar personalmente dos partidos de visitantes, es un buen rédito, un buen resultado y va a seguir creciendo y mejorando, indudablemente. Muy bien. Profesor de la Pau, le agradecemos mucho, muy amable, por acompañarnos y nos alegra de que el sosiego, la paz, la tranquilidad esté otra vez abrigándolo, ¿yo? Vamos, Javier, gracias a ustedes, muy amables. Buenas tardes. Muy gentil, gracias. 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 Gracias.